Hola a todos, qué alegría estar aquí con ustedes para hablar de una de las cosas más emocionantes de la temporada navideña como lo es decorar nuestras salas y por supuesto nuestros árboles de navidad La navidad es un momento mágico para reunirnos con nuestros seres queridos y qué mejor manera de hacerlo que en un espacio bellamente decorado Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las tendencias más emocionantes para decorar sus salas y árboles de navidad en este año 2024 Este año la tendencia es crear espacios que inviten a la comodidad y la cálidez Piensen en mantas de lana, cojines suaves en tonos neutros y detalles en madera natural La idea es hacer que tu sala sea un lugar donde todos quieran relajarse y disfrutar Las paletas de colores para este año 2024 están moviendo hacia tonos más sofisticados El azul marino, el verde bosque y el oro antiguo están reemplazando a los colores tradicionales Estos tonos oscuros y ricos aportan un aire de elegancia y tranquilidad a cualquier sala navideña Los detalles en dorado y metálicos están en pleno auge Añadir algunos elementos decorativos en estos tonos como candelabros, portabelas o figuras decorativas Puede darle a tu sala un toque de glamour navideño Seguimos con el estilo escandinavo o el estilo nórdico Con su enfoque en la simplicidad, la funcionalidad y los materiales naturales Sigue siendo una tendencia muy fuerte Utiliza madera clara, textiles en tonos suaves y una iluminación cálida para crear un ambiente relajado y acogedor Y recuerden amigos que menos es más con los árboles de navidad para este año Los árboles minimalistas decorados con luces blancas, cálidas y adornos simples están ganando mucha popularidad Este estilo no solo es elegante, sino que también permite que el árbol sea el centro de atención Y qué hay de los árboles temáticos Los árboles temáticos continúan siendo una tendencia divertida Ya sea un árbol inspirado en la naturaleza con adornos de madera y elementos rústicos O un árbol más glamuroso con cintas de terciopelo y bolas de cristal Escoger un tema puede ayudar a unificar tu decoración navideña Y este año vamos a usar mucho las decoraciones sostenibles Este año hay un fuerte enfoque en la sostenibilidad Los adornos hechos de materiales reciclados o naturales como piñas, ramas secas y hojas están en auge Incluso puedes optar por un árbol de navidad vivo en maceta que luego puedes plantar en tu jardín Y las luces LED que se pueden personalizar están de moda Puedes cambiar los colores y los patrones de luz con una aplicación en tu teléfono Creando diferentes efectos para distintas ocasiones desde cenas familiares hasta fiestas con amigos Y una tendencia muy importante es asegurarse de que el árbol de navidad y la decoración de la sala se complementen Por ejemplo, si tu sala tiene una paleta de colores neutros y elementos naturales Puedes decorar tu árbol con adornos de madera y luces cálidas para mantener esa conexión Incluir elementos personalizados tanto en la sala como en el árbol de navidad puede añadir un toque especial a nuestras decoraciones Desde calcetas bordadas con los nombres de los miembros de la familia hasta adornos con fotos similares Estos detalles hacen que la decoración sea más significativa La decoración navideña no es más que solo adornos y luces Es una manera de expresar nuestro amor por la temporada Y de crear un ambiente acogedor para nuestros seres queridos en este año Al decorar nuestras salas y árboles Pensemos en cómo podemos incorporar estas tendencias para crear espacios hermosos y significativos Espero que estas ideas les hayan inspirado para transformar sus hogares en un verdadero paraíso navideño este año Gracias por su atención Los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video de decoración navideña Así de que nos escuchamos a la próxima Adiós 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 Adiós